Amigos que tal como estais? Bienvenidos a un nuevo video de Rainbow Six aquí en el canal y como bien habéis visto en el titulo del video amigos amigas hoy vamos a hablar del Battle Pass, porque? porque como bien podéis ver que dan 6 dias para que el Battle Pass llegue a su fin porque hago este video? para que todo el mundo llegue al nivel 100 para la gente que le quede bastante bastante poco y que ha sido en este caso responsable con el Battle Pass os quedan 6 dias y 6 horas para que llegue a su fin y por supuesto empiece la nueva temporada porque como ya sabéis dentro de 6 dias sale la nueva temporada Brutal Sword asi que amigos y amigas os queda bastante bastante poquito menos de una semana todo el mundo a viciar ahora mas que nunca a R6 al Battle Pass porque hay que llegar a ese nivel 100 que aunque sea una maldita mierda el nivel 100 en ambos sentidos tanto en el gratis como en el premium esta guapo yo soy nivel 126 y oye la verdad que esta bastante bastante bien yo creo que llegare a un nivel 130 130 130 130 y algo no se si llegare a 140 lo veo demasiado pero 130 y algo a lo mejor si asi que amigos y amigas queria hacer este video para informaros mientras tanto jugamos una eh un ranked vale? asi que eso os quedan 6 dias para que termine el Battle Pass y ahora pues vamos a jugar una un ranked vale? asi que vamos a darle caña a la gente pues ya estaría por aqui bueno hablando un poco del Battle Pass si queréis que opine algo eh a ver ha sido un Battle Pass flojito tengo que decirlo eh ha sido un Battle Pass flojito este Battle Pass ha sido el Battle Pass que bueno ha estado relacionado con esta nueva squad que ha llegado con esta temporada Vector Glare llamada Wolfguard vale? la squad esta de en este caso Doc que oye que esta bastante bastante bien el unico problema que yo veo de esto es que se han aprovechado que ha llegado esta nueva squad para calentarse menos la cabeza y sacar un Battle Pass entero eh relacionado con esta nueva squadra y que pasa? que prácticamente todos los uniformes y todas las skins son exactamente iguales entendéis? entonces tio que esta pasando loco? que barbaridad tu entonces claro que pasa? que se han basado en eso que lo veo muy bien pero claro cuando tu te vas a hacer una cosa y no cambias absolutamente nada te salen que todas las skins y todos los uniformes son exactamente iguales sabéis? entonces no puedes hacer mucho sabéis? vamos a pillar esta posis rapido porque me va a subir un segundo ok vale recargo oh que pena bro ah nastrae mia eh nastrae mia pensaba que venia para abajo me ha engañado el sonido tio ay que pena tio bueno entonces lo que os digo a ver el Battle Pass ehm han salido Battle Pass mucho mejor que este esta claro pero bueno yo que se al final eh ya que tienes el Battle Pass Premium tio aprovecha aprovecharos sabes como yo yo por ejemplo en los primeros Battle Pass que entre comillas ehm han sido los mejores sobre todo en las ultimas skins pues no jugaba con mi cuenta principal y eso que me daban gratis incluso el Battle Pass tipo la gente uv y tal no jugaba en mi cuenta principal porque solamente jugaba ranked en mi cuenta secundaria no tocaba mi cuenta principal para absolutamente nada y eh que pasa? que claro no jugaba y no los completaba entendéis? si joder tenia el Battle Pass Premium ahí comprado ahí canjeado y no le estaba mmmm utilizando absolutamente nada sabéis? y al final yo que se una vez te lo pillas joder te estas quitando muchisimos creditos te estas quitando muchisimas skins que realmente como digo ya se pierden para para siempre porque lo que salga en cada Battle Pass ya no vuelve a salir nunca mas entendéis? sobre todo las ultimas skins y todo eh ese tipo de cosas sabéis? entonces es lo que os digo es lo que os digo es ehm mas que nada si lo tienes aprovéchalo ehm aprovéchalo y ya esta sabes quedan 6 dias que ya sabéis dentro de 6 dias sale la nueva temporada el dia el dia 6 de septiembre ehm asi que bueno veremos a ver que pasa gente os podeis creer mira estoy levantando esto el dia 30 el dia 30 de agosto estamos a martes hoy me he levantado feliz y contento pero no feliz y contento tipo de la vida en general porque feliz y contento llevo ehm pues toda mi vida no? he tenido la suerte de tener eh siempre lo que he querido no? entonces realmente bueno si que es cierto que hay días que que no me apetece hacer una puta mierda porque no estoy feliz y contento yo creo que le pasa a todo el mundo pero ehm hoy me he levantado con ganas y y con y con motivación mi colega os lo ha dicho también para eh grabar tío para crear contenido para no se hoy me he levantado bien la verdad ha sido levantarme ponerme un tema que lo hago todos los dias no? pero no se me ha cambiado no se y dicho ostia vamos a hacer esto va es que yo creo que es porque realmente tengo las ideas ehm tengo ya se ya lo que voy a hacer entendéis tipo yo ya en el dia de ayer se me vinieron varias ideas a la cabeza para hacer de videos de contenido y hoy me he levantado pues con esas ideas en la cabeza con esas ideas ya anotadas y ya se lo que tengo que hacer entonces me levanto me levanto con 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 tipo ya sabiendo lo que tengo que hacer entendéis? me toca mucho los cojones cuando yo me levanto y no se lo que tengo que hacer sabes o no se lo que hay para hoy o no se lo que voy a subir para hoy entonces pues yo que se hoy me he levantado bien la verdad me he levantado muy fresco sinceramente así que eso ehm la verdad que bien sinceramente así que bueno vamos a ver que pasa y voy a decir otra vez la verdad por eso es que muy quise eh la madre que me he parido tío bueno vamos allá vamos a drenear esto esta partida esta bastante difícil ya os lo digo porque tengo aquí a mis colegas ehm que bueno vale he tocado a ese no? ese esta bastante tocado ese esta bastante tocado oh se ha pulsado ok okey vea un tío por aquí okey vea un tío por aquí pero que no te vas cargando y Se ha ido para atrás Tengo cinco balas Mala Uy, qué pena, tío Estaban los tres conmigo, bro La madre que lo parió Buena, buena, bueno Por lo menos la tienen No está dentro de punto Se habrá metido dentro de punto el pavo, ¿no? Madre mía, que vamos a atropear esto No está dentro de la mesa No está dentro de la mesa Vamos Buena, bro Buena, tío No sé si me han escuchado Yo creo que no Porque estoy en el micro bugueado Pero bueno, hemos ganado esto, amigos No sé ni cómo, la verdad Pero bueno Bien, me gusta Entonces, eso, la verdad Que me he levantado muy contento Me he levantado con ganas de crear Y muy bien, sinceramente Muy bien La verdad que muy bien, ¿no? Al final Es lo que os digo Son días Estaba completamente seguro Que eran días Que iba a tener, pues, eso Malos E iba a volver a la carga Quiero decir No sé, la verdad Esto siempre lo he dicho lo mismo Chavales Siempre Siempre he dicho lo mismo No he llegado aquí Para perder el tiempo ¿Vale? Si veo cuatro o cinco años Haciendo esto Voy a seguir con esto ¿Entendéis lo que os quiero decir? Tipo No estoy diciendo que vaya a seguir con R6 Sino que vaya a seguir con YouTube Traijardeando YouTube Porque yo Ya llevo cuatro años Cinco años En esta plataforma Cuatro años Y yo ya Entre comillas Me falta muchísimo todavía Pero Entre comillas La conozco a esta plataforma Sé lo que tengo que hacer Para que me vaya bien ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y... O creo Que sé lo que Sé lo que tengo que hacer Para que me vaya bien Entonces Obviamente No voy a tirar eso Por la horda ¿Vale? Tipo No he estado cuatro o cinco años De mi vida No he tirado mi adolescencia A la basura Porque Desde los doce años Solamente vivo Pensando en esto Y en mis estudios Ya está No voy a tirar Todo el tiempo de atrás Y todo el tiempo de ahora Que estoy dedicando a esto A la basura Obviamente Quiero decir Tipo Es algo lógico ¿Vale? Así que No va a llegar el día El que diga No grabo más Es imposible Es imposible A lo mejor dentro de unos años Cuando ya esté asentado Lo que sea Pues sí Pero No Todavía me faltan muchísimas cosas Por cumplir Con YouTube Y Y todavía no he empezado Es una realidad Todavía no he empezado A realmente conseguir Lo que yo siempre he querido No he empezado Eso es así Todo lo que estoy viviendo ahora Creo que es Simplemente aprendizaje Simplemente Pues eso Realmente darme cuenta De cómo son las cosas Y madurar En ese caso Entonces Sin más No No creo que sea algo Que Como digo Llega el punto En que ya no grabo más ¿Sabes? No creo Bro ¿Cómo una puta escopeta? Chavales ¿Cómo una puta escopeta desde ahí? ¿Cómo una puta escopeta? Bueno Estaba más cerca de lo que pensaba Sí Estaba más cerca de lo que pensaba Sí Estaba más cerca de lo que pensaba Entiendo que Que me mate Lo entiendo La verdad Esta niña En el momento que ha visto Que yo he tirado todo Literalmente Claro, exacto Le tiras una candela Y le pusías Pero es que Vamos a ver Lo has hecho tarde Amiga mía Pero es que ¿No has escuchado Que se ha vuelto el puto Jagger? Coño Es que eres tonta niña Coño Cago en mi puta madre ¿Por qué vas a tirar Una puta candela? Joder Si sabes que Literalmente el puto de ese Madre de Dios El smoke también Go, go, go It's clear, it's clear My friend It's clear Come on Tu puta madre No ves que no hay nadie Coño Pusea Joder Es increíble Mírala Que todo Bueno, por lo menos Entra Oye, lo ha hecho bien Mi equipo, ¿no? Lo ha hecho Claro, es que te han cogido La posición, niña Es que has tardado Media hora en pusear Hija de mi vida Es que Es que eres tontísima Ay, de verdad No me escuchas, tío Tengo el micrófono Hubeado, tío Ay, Dios mío El señor Vaya Vaya Te la abro De verdad La madre que me parió No, pero es que Espérate que va a ir a Espera Madre Increíble, amigos Increíble Mamma mía A mi puta madre Madre macho Hostia puta Eh Fantástico, la verdad Sin comentarios Bueno, no pasa nada, chavales Es lo que hay La vida es dura Bueno, vamos a hablar Vamos a pillar Buah Nos pillamos la Alibi con la escopeta, tío Estoy completamente seguro Que voy a hacer más Con la escopeta Que con todos Mis compañeros juntos La verdad Así que vamos a jugar Con la escopeta, chavales Vamos a jugar Con la escopeta 100% Vamos a jugar Con la escopeta Seguro, chavales Me apetece Buah, de hecho Me quiero grabar un vídeo Con esta escopeta Esta escopeta Se la apoya Esta escopeta La verdad Que está muy guay Es muy divertida De jugar Es muy divertida De usar Y pueden salir Cosas interesantes Con esta escopeta La verdad Bueno Vamos a ver Que tal, amigos Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que defensa Hacen Que defensa Hace mi equipo La verdad Yo voy a reforzar Lo típico de siempre Yo no me voy a poner A hacer historias raras Porque esta gente A lo mejor Ni lo entiende Entonces Vamos a reforzar Lo básico Lo de siempre Y ya está Nos vamos a calentar La cabeza ¿Vale? Somos a Lady Es un personaje Que no va a intervenir En la defensa De mis compañeros La verdad Que se pelen a ellos Nosotros no Vale Vamos a abrir esto Para aquí Perfecto Vamos a romper esto Aquí tenemos una copita Vamos a aprovecharla ¿No? Vale Aunque esto abre menos ¿Eh? Mi puta madre Sé que es cierto Que este mueble Está más duro De lo normal Pero Pero bueno Está bien Tenemos 30 balitas Perfecto Y nice Ok Vale Vale Vamos allá Vamos a poner esto aquí No Esto no Vamos a ponerlo Esto aquí Vale Vamos a poner No Este Este Esta libre Es una mierda Vamos a poner esto aquí Voy a jugar Y Vamos a poner esto aquí Vale Vamos allá amigos Yo creo que jugar En esta posición Con esta escopeta Precisamente No es lo mejor Pero bueno Tienen Kale Vamos a ver si el Lesson Se la puede llevar Vamos a ver si el Lesson Se la puede llevar Joder El Lesson Es un push Que ya Loco La madre que me parió La madre que me parió Nos hemos llevado En el largo Tiene la escopeta De los rosos Ojo con eso Vale También tenemos Una persona atrás Repeleando Vale Tenemos dos entrapillas Y una persona Repeleando Vamos a avanzar Posición Vale 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 Vamos a ponerse En blanco Eso Mala Tenemos una persona en blanca y el otro en trampilla, yo creo O los otros dos De momento no se han dropeado por ningún lado Hay que llevar cuidado con el de blancas, ¿eh? Muy peligroso el de blancas Ahí está el de blancas Qué pena, tío Me tendría que haber cubierto antes, bro ¡Caú, mi puta madre, que es un ametrallador, hermano! Contra una escopeta de mierda, coño No sé por qué lo he jugado así, tío Ahí fui a ver si el lesión me puede ayudar A ver si el lesión me puede baitear incluso Aguanta, aguanta porque va a ir a por mí No me reanimes, eso es Está en fumadora, bro Bueno Ok 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Queda un enemigo Nada de hacer nada Somos la peste, bro Somos literalmente la peste, bro Freezer, porque soy Freezer y estaba literalmente Literalmente chapado, tío Ay, fuck No me pensaba que el pavo iba a tomar la La gran decisión De literalmente Irse directamente por mí Yo creo que se lo iba a pensar más Pero no, no, ha ido directo Me ha sorprendido el pavo ese, la verdad Tía, lo ha hecho bien, eh Lo ha hecho bien, me ha sorprendido En ningún momento me esperaba que el pavo Fuese tan rápido Y lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien La verdad, lo ha hecho muy bien Mis felicidades, tío Mis felicidades Yo obviamente tendría que haberme Sin más, quedado quieto No tendría que haber avanzado Ha sido fallo mío, por supuesto Pero me lo quería cargar Me lo quería cargar, la verdad Y bueno Me ha matado bien, me ha matado bien La verdad Me ha matado bien Bueno, es lo que tiene, ¿no? Es lo que ha hecho Vale, más suerte, la verdad Hostia puta, eh La madre que lo parió, todo La madre que lo parió, todo Qué bien lo ha hecho el hijo de puta, tío Qué bien lo ha hecho el cabrón, tío Qué cabronazo Joder, macho Bueno F, amigos Eso es lo que hay Es lo que hay Vale, vamos a poner esto por acá Perfecto Vamos a poner un holograma aquí En la barra esta típica Vamos a poner esto aquí Hostia Bueno Me gusta eso, la verdad Eh Bueno Vamos a poner esto aquí Vamos a abrir esto Aquí estamos Vale Ok Y, eh ¿Dónde podemos poner los hologramas, gente? Vamos a poner un holograma aquí Me quedo piquear mal Porque el papo no va a pegar Vale Vamos a apuntar, amigos Estabas bien Vamos a apuntar aquí el tío Que sigo bien Entra por abajo el tío Me lo ha matado Porque Jesús Está con el de la mano Sí, eso es mejor Lo quiero expulsar Sí Piedad, mono ¿Pero qué hace, bro? El enemigo ha encontrado una bomba Ya sabes lo que hay que hacer Pero, pero Oh, qué pena Malo Queda el último atacante Como me gusta jugármela, eh Chavales, es que estoy modo jugón La verdad Yo qué sé ¿Qué querés que te diga, tío? Este modo jugón, tío Es lo que hay Yo qué sé, tío La verdad Dejadme disfrutar un poco Yo qué sé, tío Está guapa esta escopeta, eh Está muy guapa esta escopeta, tío Esa polla, eh Hostia puta, tío Hostia puta, loco Vamos a pillarnos una melusi, va Vamos a pillarnos una melusi Me ha gustado Me ha gustado esa ronda, la verdad Ha sido muy catastrófica Me gusta Bueno Eh, que no pillamos, tío Uh, vamos a pillarnos la mariposa Esta random, tío La mariposa esa que tiene Que tiene Que tiene eso De hecho, mira Vamos a pillarnos esta Que es más como tenebroso, ¿no? Y con la skin Con el uniforme Nos pega bastante bien Vale, perfecto Bueno, pues nada, chavales Suena ronda, eh Me ha gustado, la verdad Me ha gustado Ha sido como muy desastre todo Tipo, la defensa ha sido una mierda Pero hemos ganado eso Así que Está bien La verdad Está bastante, bastante bien Eh, perfecto Vamos allá No me voy a dejar perder, amigos, eh No me voy a dejar perder Yo sé que siempre digo Que las partidas cortas Me molan muchísimo más que las largas Pero lo siento mucho Esta partida Si la pierdo Es porque Hemos perdido y ya está Yo decir Han sido mejores que nosotros Lo hemos hecho peor Nosotros y ya está No pasa nada ¿Vale? Eh, pero vamos a ir a por todas, eh Esta ronda Hay que ganarla Hay que empatar esto Y literalmente Hay que intentar ganar esto, eh Cien por cien, eh Estoy completamente convencido De que esto lo ganamos, esto Vale, vamos a poner esto aquí ¡Maravilloso! Vale Y, eh ¿Pero qué hace el niño? Eh, vale Vamos a poner esto aquí Ok Las melusias son un poco Mierdones, la verdad Pero bueno Es lo que hay, supongo, amigos Es lo que tiene Vale Vamos allá Vamos allá Vamos a ver por dónde pushean Vale, esto está sin reforzar Vale, puto desastre Están pusheando a garaje, ¿no? Están pusheando ya Entrando Lesión que no me venda, por favor Vale 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 Ok ¿Vaná? ¿Vaná? Maravilloso Maravilloso Increíble La verdad que se la ha sacado la melusia Ah, no El doc El doc la verdad que se la ha hecho Se la ha hecho bastante bien Qué buena, tío Qué buena El doc se la ha sacado ¡En poca, amigos! ¡Me gusta! Vale Vamos allá Ataque ¿Cómo lo hacemos? La verdad No tengo ni idea Joder Ya hemos muerto otro, tío Pero ¿cómo moremos tan rápido, loco? Hostia puta, tío Es que nos ha pasado lo mismo Antes, bro Es que hoy la madre que lo parió, tío Ay, Dios mío ¿Vaná? Sí, la mega guanda Está arriba el pavo ¿Vaná? Vamos a ir con la finga Me voy a salir por loja Aguanta, amigo Aguanta, amigo Vamos a fragear, chavales Vamos a por los tres Está la noc Dentro Malo Sabía que estaba ahí Sabía que estaba ahí Pero, como no lo veía He pensado por un momento De que estaría abajo De verdad Lo he pensado Y bueno Me he comido una mierda La verdad Estaba ahí Si hubiese seguido puseando agachado El Rook No me hubiese visto Y yo me lo hubiese cargado Y hubiésemos ganado la ronda ¿Por qué? Porque sabía dónde estaban los dos Sabía dónde estaban los dos Y pues Ha sido un muy buen trae Pero Bueno Es lo que hay La vida es así Mira la finca Cómo paniquea, bro Vaya player, hermano La madre que me parió Yo me he levantado Por el mismísimo hecho De que Digo, vale El Vogue no está aquí No sé por qué Voy a comerme al Rook Me lo cargo rápido Punto limpio Corto escaleras Ganamos la ronda Ni más Bueno Pues es lo que hay, la verdad No me he levantado por otra cosa, eh No me he levantado por otra cosa No es que haya sido mal timing Ni nada Simplemente que Era que Bueno, obviamente El Vogue me ha escuchado Se ha girado y me ha matado Es lo único que ha pasado Ya está Bueno Es lo que hay, amigos Es lo que hay La verdad Vamos a pillarnos una melusi Vamos a pillarnos una melusi, amigos Vamos a ponernos Esta mira holográfica ¿Por qué no? Y vamos a ver qué podemos hacer Qué pena, eh Qué pena, tío Qué pena Eso era la ronda 100% Bueno F es lo que tiene, supongo Es lo que tiene, supongo, tío Bueno Vamos a poner esto aquí No abras, amigo Que me matas Tranqui Vale Vamos a reforzar ahí Perfecto Uh, qué guapo Un enfermo de la valquilla Vale Vamos a poner Las valquirias Digo yo Eso no voy a abrir Las Las estas Vale Vamos a reforzar Piano, obviamente Ok Está complicado esto, eh Me he venido un poco abajo, chavales Tengo que decir que me he venido un poco abajo Vale Vamos a hacer esto de aquí Ok Y Las otras dos Las vamos a poner una en blancas Vamos a poner una en blancas Y Eh La puedo poner aquí Aquí se queda La puedo poner Vale Vamos a poner una aquí Y La otra La vamos a poner Aquí Con toda mi polla, bro Vale No, no Es por ahí Están pulseando Puede ser que sea abajo de roja Eso Sí, exacto No pulsea, eh Es blanca Es eso Bueno Ok 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 Bueno Oh, qué buena Último está arriba Vale Vale Nada Se va a tirar arriba toda la ronda Vale Uf Hemos ganado esto rápido, ¿no? Hemos ganado esto rápido, chavales Joder Qué buena Sí, señor Vale, pues Ahora que cambiamos de bando, ¿no? Cambiamos de bando ahora ¡No! Creo que hemos muerto En todas las rondas Que hemos jugado en ataque Creo que Que ha muerto Un compañero nuestro Un compañero nuestro De Spambeak, tío Qué barbaridad Y ahora moriré yo Por decirlo Pero bueno Vamos a pillar A los chavales Unaiku ¿Vale? Vamos a fragear un poquito Vamos allá ¡Vamos allá, amigos! ¡Viva, va! Confiamos Tú Voy con Con mi cuadrilla Vamos al lío Tú Vamos con la luz Va Vamos a cargar A este tío Que está cerca Malo Malo ¿Qué es esta, Endure? ¿Cuál es, Endure? Aguanta Aguanta, pedazo de idiota Aguanta, pedazo de idiota ¡Aguanta, pedazo de idiota! Chill, bro No me grites, hermano Hay uno Endure Tío, por Dios Tranquilos Esto estaba hecho, tío Estaba hecho Lo que pasa es que Literalmente te pones a gritar Como un auténtico mono Y pasa lo que pasa Eso se ha quedado Endure Ella misma Vaya pedazo Nada, chavales Y G, la verdad G, bueno Es lo que hay Es lo que tiene Yo que sé, tío Yo que sé, la verdad Tipo Joder Me he llevado a ese pavo No me ha matado Tranquilo Si está ahí Lo voy a escuchar Tipo, no hace falta Que grites ¿Sabes? El pavo no me ha matado ¿Sabes? Yo ya estoy cubierto No pasa nada El problema es que Cuando me ha gritado el pavo Me lo he puseado Y obviamente me lo he cargado Porque el tío no se pensaba Que estuviese tan cerca Pero, joder Tipo, lo podríamos haber hecho De otra manera Y hubiese salido bien Obviamente, ¿no? Porque no teníamos info Del de al fondo No teníamos info Si no venía alguien por atrás Al final La cosa de hacer un rush Y de cargarte Muy rápidamente a un tío Es que todos los defensores Se van a mover ¿Vale? Se van a mover Te van a intentar pillar tu espalda Te van a intentar asomar Por otro lado Entonces, hacer lo que he hecho Está mal ¿Vale? No puedes hacer lo que he hecho Cuando he rusheado Y me he cargado a un tío ¿Por qué? Porque todos me van a pusear Y me van a piquear Por diferentes lados ¿Entendéis? Me he cargado al jager Y me pusea una por al fondo Y luego otro por atrás Obviamente no se puede hacer eso ¿Vale? Pero bueno ¡Gente! Da igual Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscribirse Y nos vemos en la próxima Me ha molado igualmente la partida Nos vemos Chao, chao Adiós